¡Hola a todos, espectadores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo lleváis esa cuarentena, ese confinamiento en casa? Espero que lo estéis llevando de lo mejor manera posible, aprovechad los que estéis en casa y los que tenemos que trabajar, pues, en lo que toca, como una semana normal. Un día normal. Así que, bueno, gente, hoy es domingo, no os perderás por las horas de subir el vídeo, pero bueno, he estado descansando, he trabajado hoy, y he estado ahí, he echado un ratito, y he jugado unas partiditas, y bueno, pues me ha salido esto, y la verdad es que, bueno, me ha salido más gameplay, pero este me ha gustado mucho, me ha demorado mucho la atención, porque había un chaval de otro equipo, que era muy tryhard, ¿vale? Era bastante tryhard el chaval, estaba ahí escondido en la caseta, como vais a ver ahora, y bueno, pues yo decidí darle su misma medicina, y como veis en el título, ya sabéis lo que pasa. O sea, no es que sea yo aquí el más pro de Call of Duty, pero me ha salido bien la jugada, entonces me intento campear, me fue de tryhard, como veis ahí, yo lo intento matar, tonto de mí, que me mata, y encima vuelvo otra vez al mismo sitio, y bueno, al principio decidí no seguirle el juego, pero ya luego dije ya, hasta aquí, aquí te tengo que sacar una nuclear, me campeas, te muqueo, nuclear contra tryhard, o sea, es que ha sido más buena la partida. No es una partida de la cual me siento orgulloso, porque me he russeado mucho, pero sí que es verdad que al final, pues, pasa lo que pasa. Es cierto que es un bando, el primer bando es un poco a lo loco, en plan, quiero matarle, quiero matarle, y después ya en el segundo bando, como que me concentro más, y digo, venga, hasta aquí, pum, y toma nuclear. Así que bueno, gente, os voy a dejar con la nuclear, no voy a... creo que veáis el vídeo, os veáis el vídeo tranquilamente, escucháis un poquito de música, no estoy acostumbrado a comentar tanto tiempo como antes, entonces pues nos cuesta un poquito más, pero si es lo que veáis el vídeo tranquilo, os pondré una buena cañoncita, y lo he dicho, gente, espero que estéis llevando bien esta plantera, recordad que os tenéis que quedar en casa, salvo cosas que tenéis que salir sí o sí, obligatoriamente, como es comprar y todas esas. No voy a contar las normas del confinamiento, ya la sabéis. Así que bueno, gente, lo he dicho, like y favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Contadme en los comentarios qué tal os estáis viendo la cuarentena, si estáis trabajando, si estáis estudiando o qué tenéis que estudiar, etc, etc, etc. Lo he dicho, hasta luego, gente, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!